la idea de esta plática es en parte una memoria de mi último año con AUK hace 18 meses mi uso de AUK se limitaba print a uno, a veces print cero pero cambié de trabajo y empecé a ocupar más AUK, al final me quedé un poco corto con los escenarios de prueba, pero hay un par de escenarios divertidos que ilustran el día a día la mascotita de AUK si, o eso dice la wikipedia AUK es un lenguaje dirigido por eventos, es un lenguaje viejo, es más viejo que yo que tampoco es mucho que digamos, verdad lo interesante de que sea tan viejo es que está en casi todos lados y hay cosas sumamente interesantes como esta es un artículo de que habla de con AUK procesar 235 veces más rápido que con un cluster de hub el artículo viene referenciado y si es mucho más rápido que ir a hub al menos para el caso de prueba, habrá casos en los que no lo interesante es que funciona con poca ram y hace cosas bonitas julia es hace estas cosas bonitas que nos ayudan a todos y básicamente esto es AUK me gusta mucho esta si ese es el 95% de lo que hacemos con AUK imprimir una columna y vámonos pues tenemos ejemplos hay que empezar con el dole mundo, si no todo sale mal me han contado y hay videos me gusta el jupiter porque podemos hacer esto esta es la salida del jupiter como tal hacemos hola mundo y le pedimos que nos imprima la cadena cero básicamente AUK trae dos clases de variables algunas especiales y unas numéricas cero es toda la cadena y de ahí del 1 al n es cada una de las columnas que vayamos separando jupiter no me deja hacer alguna de la magia existe la carpeta eso es bueno la mayoría ocupa bueno puedes leer los datos de ficheros en mi flujo de trabajo todo termina saliendo de un Zcat más que un cat y ya siendo procesado por AUK vamos a crear el archivo y lo leemos lo leo que imprime toda la línea no tiene mayor magia donde AUK se empieza a poner divertido es aquí con F le hemos dicho que ocupe un separador diferente al por defecto mientras que aquí aquí hace falta uno en esta los separadores son espacio o tabulador entonces la segunda columna es mundo pero aquí hemos cambiado el separador por las llaves y entonces nos pasa como el segundo parámetro es de un archivo el uso que normalmente le doy es con cosas de este tamaño ok vamos a pegarle a la red mi llegada a AUK fue por por hacer UNIC resulta que cuando tienes un archivo de un par de gigas UNIC no funciona eso es algo que no te dicen en la clase de petróleo UNIC es muy bonito te ayuda hace muchas cosas muy fáciles pero tiene un límite cual no sé además es extraño por ejemplo en JUPITER no está instalado UNIC de serie sigue bajando este es código viejito en lo que baja hacemos el CAD del archivo y hacemos el uso que todo el mundo le damos a CAD AUK le decimos que nos imprima la primera columna donde se pone divertido es aquí este es un UNIC un UNIC C cuando lo lees la segunda vez es muy lógico le decimos créate la variable IPCONT que se llama igual a 0 y hazle un autoincremento o sea cada vez que encuentre un valor diferente para ese 0 va a crear una nueva si encuentra un valor repetido le va a dar un más más no tiene mayor magia ya luego le pedimos que por cada línea en nuestro arreglo nos imprima el valor o sea la cuenta y el nombre ya luego viene un short y un tail para no imprimir el par de millones de direcciones que caben en 559 MB de Apache dejemos que baje el Apache bueno el log de Apache esto no estaba planeado creo que voy a bajar está procesándolo vamos a darle de nuevo tardó que dos segundos en parcer 559 MB de logs y ese es el motivo por el cual ahora Aoki y yo platicamos más entonces tenemos IPs por ejemplo esta que accedió a 334 veces o esta que accedió a 31.841 veces es un CDR de bueno este es un log público de es un demo entonces no sé de quiénes sean las IPs pero él él sí tenía algo algo que ver pero y si no quiero ver todas las peticiones solo quiero ver los que llegan a la raíz lo fácil es sabiéndome el mapa de Apache podría cambiar aquí uno por siete o lo hacemos aquí cambiamos el separador para intentar cachear las comillas dobles en el log de Apache y sabemos que el campo 7 es el la URL a la que intentaron acceder vamos por los que sean igual a diagonal y el código después se hace el mismo los números ya son más decentes la misma IP se repite y ahora solo 556 intentos eso suena menos malvado este me gusta mucho aquí hacemos el procesado afuera y es cuando empieza a ponerse todavía más divertido hacemos un WC-L para contar todas las líneas las que caen en 200 con un grep hacemos un grep count y le pedimos a AUG que nos lo calcule porcentaje es igual a 100 por el ítem entre el total si el porcentaje de los que cayeron en 200 interesante hace un rato era el 3 entonces ya sabemos que hay un tramo que no cayó ¿quiénes son? queremos ver los que en estatus es diferente de 200 pero queremos guardar a donde querían acceder y para este es lo que andaban buscando y no encontraron aquí rector deberá de reconocer varias de las URLs ¿no? el favicon ese es un clásico que nunca la tenemos no sé por qué los de apache que he visto le falta el favicon pero tienes otro por ejemplo este si quieren llevar lo que haya del young plan y que probablemente ni siquiera había un young play no estos son si son intentos automatizados pero ahora ya lo vimos tiene que en 559 megas de log como como de que otra manera hubiéramos visto esto probablemente lo cargaríamos vía un file bit a un log star y hay un elastic search y complicadas búsquedas para encontrarlo no cabe en un excel si intentaras abrirlo si intentaras abrirlo en un excel necesitas como 8 gigas de ram para el excel si no antes de empezar a buscar tomamos quienes son así se debería de ver el primer ejemplo sin esa o que intermedio lo ordenamos esto es terrible y se lo pasamos a este es porque se ve bonito a quien pertenecen las IPs que nos están ahí sí si así de a chino adiós 50% menos de consumo de recursos el uso que más le doy en el día a día es este sabemos cuál es el formato de los archivos pero cuántas de las líneas están bien formadas en 559 megas te juro que alguna línea se escribió mal por lo que haya sido tomamos ahog, separamos le pedimos que nos diga el número de campos en el fields que sean diferentes de 20 que nos imprima el número de registro el número de campos y toda la línea este es en realidad el uso que hay demás por ejemplo tenemos que la línea 1 viene vacía si no registro nada solamente un salto de línea pero por ejemplo la línea 44 escribió 24 registros con los logs de apache son difíciles de mapear y en realidad aquí el problema es todos estos pequeños saltitos adentro si no está bien formado el log en realidad pero es difícil de mapearlo y de cacharlo si pero si te das cuenta las primeras 41 líneas si lo siguen después ya no sé dudas, preguntas por qué apache por qué apache por qué era un log grande y disponible sí, por qué no encontré un log por ejemplo de nginx así lo suficientemente gordito para estar con los millones de registro y de las primeras que hay robocs que están diciendo difíciles de viento el negocio el mismo y de los niños y de las primeras que es difícil y no estás hablando en el sitio y en el partido y te van a encargar abierto el mundo y en el siguiente entonces cuando entras a los blogs yo les traigo No me equivoco 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 No me equivoco